Pero muy distinta es la situación para el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, quien se salva de ir a la cárcel luego que el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional desestimara el pedido de prisión preventiva. Esto en el marco de las pesquisas por el caso Odebrecht. Sin embargo, la jueza Elizabeth Arias, a cargo de dicho despacho, resuelve que la autoridad chalaca estará impedida de salir del país, cuyo régimen será el de comparecencia restringida. Moreno Caballero es investigado por el delito de lavado de activos y tráfico de influencias por presuntamente haber favorecido a la empresa brasileña con la buena pro del proyecto Costa Verde Callao. Como costa prestación habría recibido 4 millones de dólares.